Hey mi gente, ¿les gustaría conocer este lugar? Pues pongan mucha atención, está ubicado en Puracé, Cauca a una hora y media de Popayán, Cauca. Les recomiendo madrugar tipo 5 de la mañana, me lo van a agradecer mucho, yo sé por qué se los digo. Cuando ya lleguen a Puracé se van a encontrar el cabildo indígena que está en la entrada. Pagan el ingreso al lugar que tiene un coste de 40 mil pesos, más 20 mil pesos por guía por persona. Esto sí es fin de semana, entre semana vale la mitad. Ahora sí a disfrutar en el parque Puracé podremos observar el cóndor de los Andes desde muy cerca. El sitio se llama la piedra del cóndor, porque anteriormente existieron 5 cóndores nativos, estos son reintroducidos, estos que observaron ahora, las hembras son reintroducidos. Son traídos del zoológico de San Diego, de California, son estadounidenses, pero ya llevan más o menos unos 30 años de haber sido liberados. Vemos y observamos lo que son los residuos de los afloramientos de gases, de todo lo que hemos observado. Son afluentes del río que se llama Guarguero. Este río, Guarguero, es afluente del río Bedón. ¿Hace cuántos años pudimos observar que existía esto aquí? Hoy esto tiene miles de años, ¿no? Miles de años. Nos comentan personal que es experto en teología, dicen que muchos años atrás, hace más de unos 25 mil años esto era gases, solamente gases, solamente gases. No había vegetación, ¿no? No había vegetación, ¿no? Uña de gato, ¿no? De pálamo. Es uno de los alimentos del pozo negro de anteojos, ¿no? Cuando no hay nadie, él sale a comer. Ahora, esto está hecho ya, para él es dulce. Son varios, son varios. Vemos el blanco, vemos el azul, vemos el rosado, de pronto el amarillo. También lo observamos. Lo mismo lo de los musgos, ¿no? El cambio de vegetación, ¿no? Usted va a ver amarillo. Bueno, y allá, ¿por qué está quemado? Por los gases. Vemos árboles quemados. Parece que hubiera habido un incendio, ¿no? Pero son los gases para saber el comportamiento del volcán, porque en este momento el volcán está en actividad. Nosotros estamos en uno de los cráteres. Dentro de los cráteres está ubicado San Juan, ¿no? Los termales de San Juan. Aquí está esta belleza que tenemos aquí en el Cauca. Totalmente invitados todos. Que aquí en Coconuco te desvias, coges pura sed y llegas. Entonces, que lo esperamos. No te olvides de compartir este video. Dios los bendiga.